pero cuánto tiempo ha pasado de que el leonard blue no ha subido vídeo es mentira muchachos fila explica a los muchachos ahí qué ha pasado bueno chico primero que todos saludos a todos se les reaza bastante desespera que han tenido para ver que el canal de barbú suba un vídeo de nuevo a ver vamos a ver qué pasó entonces seguramente algunas personas están estar preguntando qué pasó con el canal de leonard blue que ya no subió vídeo prácticamente tres semanas pues sí para aquellas personas hubo un tiempo que el youtube nos bajó el canal si o qué año eso también eso fue una noticia terrible cuando fue la mañana si de ganada el canal ya no apareció y entonces hicimos un vídeo para facebook entonces seguramente mucha gente no se ha dado cuenta que el canal fue eliminado pero afortunadamente gracias a dios el canal está de vuelta entonces está de vuelta pero la ventaja de que el canal salida elimina bueno que youtube haya bajado es que nos conllevó a que nos creemos un nuevo canal que se llama leonard black el link de ese de este canal que tenemos el nuevo este vamos a dar aquí abajo en la descripción para que ustedes vayan y se suscriban ya que muchas personas como estamos nombrando como estamos diciendo perdón no se habían dado cuenta de que por eso leonard blue no ha subido vídeos es por esa situación verdad y bueno hay que decirle a la gente porque el canal se había bajado obviamente muchachos debe de saber cuando lamentablemente a veces youtube hace caso hace caso a muchas denuncias que la gente puede montar en un vídeo como el cual fue el del pene erecto o el del pene erecto como ustedes lo puedan llamar muchachos y eso conllevó a que nos pongan este 3 strike de golpe así de golpe así que a lo que quiero llegar es de que ahorita ustedes han de decir bueno ya está bien pero me imagino que ahora vas a subir un nuevo vídeo a eso yo quiero llegar la respuesta de esa pregunta de que muchas personas que están están haciendo es de que ahorita por el hecho de que tenemos dos strikes no podemos subir un contenido extremadamente fuerte no podemos porque si llegamos a subir un nuevo vídeo fuerte puede ser que youtube ponga el tercer strike y otra vez el canal nos bajaría youtube entonces por ahora hasta mediados de diciembre a ya nos va a quitar un strike y eso va a conllevar a que se puede subir un contenido un poquito más fuerte pero hasta que llegue diciembre va a agarrar redundancia tenemos que subir un contenido un poco like un poco like suave no tan pesado suave así que hasta mediados de diciembre vamos a subir un contenido like y a partir de eso como siempre se ha subido y hay que aclarar a la gente que mucha gente denuncia porque cree que lo que hacemos es de verdad o sea que asaltamos y que no devolvemos esos teléfonos que se han hecho las bromas verdad pero en la próxima ya vamos a subir de que realmente si se devuelva la gente no es que es de verdad que asaltamos ni nada de eso no supuesto que no si de hecho hasta ya contamos mucha gente que piensa que por tal motivo nos creemos la gran cosa pero no es así el hecho de que tú tengas muchos suscriptores que tengas uno de un millón tú tienes que ser siempre el mismo no te va a ser mejor persona al hecho de que tengas más suscriptores exactamente o sea eso es lo que hicimos de la plena yo los teléfonos mucha gente de ahí me sabía comentar pero de una manera muy prepotente muy brava o sea que ese tipo no devuelve los celulares cuando en realidad yo sí los devuelvo pero o sea las bromas obviamente son de verdad pero en sí el devolvimiento del celular eso obviamente yo les devuelvo verdad es verdad que yo lo voy a asustar por eso por eso es que la gente se agarra de ahí porque la gente piensa de que uno le hace meter en bullying que le hace sentir mal al robarles haciéndole la broma de verdad pero no es así muchas claras que no es así simplemente nomás se le devuelve el celular exactamente así que la verdad las bromas son chéveres para algunas personas para otras personas son horribles en otras palabras tenemos muchas personas que les gusta lo que nosotros hacemos tenemos muchas personas que no le gusta para nada nos odio pero al final de todo o sea nunca yo creo en lo personal que hay que ponerse un poco como cabrero por decirlo así no si no hay que no pararle igual a los comentarios así porque si tú eres youtuber y me estás viendo no da la pena ñaña así así que pila pila si no te gusta simplemente yo creo que lo más recomendable es que no lo comentes y no lo veamos a tantos programas bacanos a de haber muchos mejores que la que nosotros hacemos en cuanto a bromas contenidos entrevistas y eso lo mejor y obviamente si te gusta comentarlo dale like que eso es lo más bacán que lo puede hacer si es que te agradezco hermano así que de todo corazón que pila pila así que el muchacho gracias a todos por esos likes por esas particiones gracias a los haters también que apenas uno sube videos y está dando no dislike no sé por qué no entiendo que tenemos nosotros para que nos caiga gustar más así sería bueno saberlo porque yo no no me mira sinceramente si tú crees que yo soy yo soy creído yo siempre importante años o debe sacar de la cabeza porque hay muchas personas que tienen mi número de whatsapp y los manes saben como yo soy yo no soy nada eso de que yo nada muchacho solamente yo soy la misma persona que cuando teníamos un solo suscriptor a cuando ahorita nuestro papá bueno genios eso es todo lo que le queríamos decir para que se enteren y de que no estén así chus o qué pasó con el blue se les agradece de todo corazón de verdad espero que desde ahora adelante sigan apoyando sigan viendo leonard blue y eso es todo por ahora genios a partir de ahora como ya hemos dicho se va a subir un poco más de tontería sigan viendo leonard blue sigamos, sigamos así que hasta la próxima ya saben como es leonard blue que es muy chistoso en verdad obviamente se fue de broma pero en verdad también les alcance de todo corazón así que chao genios chau 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 chau